Hola jefe, bienvenidos en Schaeffere Cluj, tu primer día en Austria. ¿Cómo te sientes? Bien, gracias. Muy contento de estar aquí en Schaeffere con el equipo y muy feliz por esta oportunidad. ¿Por qué elegiste venir aquí? Porque es el mejor equipo de Rumanía. En los últimos cinco años ha salido campeón y pues era un sitio muy bonito y qué mejor equipo para seguir creciendo. ¿Cómo te describías tú como jugador? ¿Cuáles son tus cualidades? Bueno, yo creo que me describiría como un jugador con bastante técnica y con mucho gol. Me gusta marcar goles y creo que se da bien. Trabajaste en Farul con Hagi, ahora trabajas con Dan Petrescu, dos jugadores muy importantes para Rumanía. ¿Qué te digo Petrescu en el primer día que te encontraste con él? Primero estoy contento de haber entrenado con Hagi y ahora con Petrescu porque son dos leyendas aquí en Rumanía y han sido muy importantes en el fútbol. Y bueno, la primera conversación con Dan, muy bien, ¿no? Me dijo que tenía que trabajar y marcar goles, que era lo importante para ganar. Fuiste el año pasado el segundo marcador de la Liga. ¿Cuántos goles quieres marcar este año por nuestro equipo? Bueno, yo no digo números, pero creo que quiero quedar primero en marcar goles y ese es mi objetivo. ¿Qué es tu motivación día a día? Yo creo que el querer entrenar y el querer jugar y sobre todo querer ganar, ¿no? Siempre que vamos a jugar, pues la mente piensa en ganar y es lo más importante para mí. ¿Tienes un modelo en fútbol? No, pero me gusta siempre, siempre me ha gustado Ronaldinho, cómo juega y después Messi y Cristiano, pero ellos son diferentes, ¿no? ¿Cuáles son tus objetivos aquí en Cluj? ¿Qué quieres ganar? Quiero ganar todo. Quiero ganar la Liga, quiero ganar la Copa y primero la Supercopa que viene ahora y meternos en Europa, ¿no? En jugar Champions, lo vamos a intentar y yo creo que vamos a dar todo de nosotros para intentar jugar. ¿Conocías a algunos jugadores antes de venir aquí? No, me he enfrentado a ellos varias veces y bueno, estoy muy contento de jugar con ellos porque han salido siempre campeones y es un honor para mí. ¿Tienes un mensaje para nuestros fans? Sí, que nos apoyen, que estén ahí en el estadio, que nosotros vamos a dar todo de nosotros para ganar los partidos y salir campeones. Muchas gracias. Gracias. Suerte. Gracias. 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 Gracias.